Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que clasifique al tema de la champion De esta de los puntos, llegue a los 300 puntos Y nada, les quiero compartir la ultima partida que me hizo pasar los 300 puntos Que fue una partida muy pero muy buena Que estoy mostrando un poco el nivel que estoy consiguiendo ahora que estoy jugando Literalmente ayer jugué 20 horas seguidas en stream, en directo en Twitch Así que si no se quieren perder estos directos que hoy encima es el torneo este de los 100k Es hoy en Twitch, si no se los quieren perder simplemente síganme en Twitch que está en la descripción Y síganme en Instagram que ahí es donde aviso cuando estoy en directo Para que ustedes puedan deslizar para arriba y es directo al stream Así que nada, síganme por ahí amigos, espero que les guste mucho Si me quieren ayudar un poquito más y apoyarme Simplemente en la tienda de Fortnite usen el código CODTV Que ya estamos llegando a los 7000 seguidores ahí Así que muchas gracias, en serio Y nada amigos, espero que disfruten de la partida Y nos vemos durante la misma Chau gente Lo maté boludo Ahí se va a pensar No, 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 no No, 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 no No, lo maté boludo Que país generoso este. Ok, yéndome a zona. Tranquilo. Si no me detonan ahora, vamos a ver qué pasa. Qué lindo ir a 240 Hz, hermano. Ah, qué tal ese monitor. ¿Sabes lo que soñé hoy? Soñé que me compré el mismo monitor. Ahí en Argentina dicen que está Caribe este. Sí. Seguro está Caribe. Uno me dijo que vale como 60 mil pesos. Refruta. ¿Puede ser o no? O es mucho. Sí, puede ser. No creo que 60 mil, pero... 50 sí, creo. 60 mil es muchísimo, man. No sé, tendría que dar el presa. Usó un ref to go el pibe. Increíble, boludo. No me lo puedo creer. Todas las casas reemplazadas. No, man, me vienen a pushear ahora. No, no. Oh, shit. Pobre pibe. Oh, my God. Pobre yo, boludo. Yo sé que vos podés Ay, la concha de tu madre ¿En serio? Me cerro arriba de la montaña ¡Arriba de la montaña! ¿Puedes parar un segundo, pendejo? ¡Gaste una bocha de matza ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pasa mal de mierda! ¡Malo, pete eterno! ¡Pete a celoso! ¡Toma malísimo! ¡No me acuerdo, cara! ¡Celoso! ¡Boludo! Este chavo me puchó atrás de la tormenta, el imbécil ¡Mierda! Se llevó un tick de PAM 187 ¡Mierda! ¡Anda que se te va! ¡Anda a cagar, hermano! ¡Ya, esta pussita, hermanita! Me voy a comer, se perdió la partida, este p***, boludo ¡No te la p***, boludo! ¡Gente mogólica, boludo! ¡Gente mogólica, boludo! ¿Cómo se llama alto, pibe? Hybrid Metal Ah, ese chabón es el pijero de los Nandes Pensad que sigue estancando juntos Y si es un pelotudito de mierda, nunca va a ganar nada ese pibe Alto fondo Pobre pibe Que siga jugando el Fortnite, así le va a ir Man, falta un punto y llego, chaval A ver, ¿cómo se llama? Hybrid Metal Y un bajo método Si fue guantiqueado Hybrid, lo voy a buscar y lo voy a rebarbear Método ¿Le quedan de cero? Que resentido, man, si el chabón me viene a pelear fuera de Sony encima lo voy con dos de vida No puedo tirarla Y llego el momento de decir la verdad que te detete por toda la ciudad AC No, 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 en el medio, parece un calmo ¿Cómo se llama volar el medio del método? ¿Cómo se llama volar el medio del método? Creo que tiene el tubito Si me encuentras me lo pasabas, porfa A ver, termino esto y lo busco Dale Me asco, boludo, la gente así Pobre piguito Pobre piguito Ok, 300 puntos, chavales A casa, maletas Yo sigo con 198, boludo 300 a todo tengo ¿Qué querés? ¿Roquetazo querés, bebé? ¿Roquetazo querés, mi amor? No me digas que está arriba de la montaña No, está para aquel lado Tengo que usarlo sí o sí, chavales Si no muero No puedo crearlo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Oh, mierda, hombre! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, boludo! 316 de ruta, hermano. Champion pa' casa, hermano. Corta. No, no, no. ¡Qué partida, hermano! Esto sí que fue bueno.